Una de las noticias que más ha impactado en los últimos días ha sido el aumento en el precio del huevo. Acompáñame a dar un recorrido por los diferentes expendios y ver cómo nos ha afectado esto a nosotros los consumidores. El subdelegado de la Profeco, Gabriel Enrique Noverola Castillo, informó que el precio más alto por caja de huevo fue de 530 pesos, registrado este 20 de agosto, cuando la caja anteriormente tenía un precio de 375 pesos, lo que significa que una ama de casa pagará por cada blanquillo de 1.60 a 1.80 pesos con tal de alimentar a su familia. Bueno, pues bastante porque nosotros siempre lo compramos para el desayuno o a veces así, pero ahorita ya de plano ya no conviene comprar el huevo. Yo de preferencia prefiero comprar mejor mi kilo de pollo y todo eso para que ya no, pues me rinde más pues que comprar el huevo. Y yo ahorita, sí, ahorita le digo, ya no compro huevo ya, le digo, mejor compro mi carne y la preparo y ya, ya sea ya me sirve para dos comidas, en cambio el huevo solo es una comida y ya, pues no te rinde nada. La Profeco asegura que son tres los motivos que han modificado el precio de este producto. Como primera instancia, tenemos el aumento en el costo de los insumos, así como también el grano de importación como lo son la soya y el maíz. Y por último tenemos también la escasez del producto. Se dio a conocer que los registros del aumento desmedido del precio del huevo fueron a partir del 29 de junio, con un costo por caja de 375 pesos, siendo un aproximado de 32 a 35 pesos el precio por rejilla. El 6 de julio, el precio cambió a 465 pesos por caja, dejando el costo por rejilla entre los 39 y 44 pesos, esto a lo largo de solamente 7 días. Los agricultores afirman que México no es un país autosuficiente en sus consumos de los granos y por ello es necesario importarlos. El 88% de esta importación viene de Estados Unidos, quien por igual ha aumentado sus precios. Referente a como se vendía antes, pues ya no se vende como de antes. La venta baja por lógico porque pues la verdad está muy caro el huevo. Aquí nos traen el huevo a nosotros, el precio que usted tiene en la mano de 530 la caja. Nos sale a nosotros 500, 530 entre 12 piezas. Vea como nos sale a nosotros el casillero, a 41, 64, más bien 44 cajas. O sea, entonces nosotros ¿cómo lo vamos a poder vender? El señor que me trae huevo a mí dice que lo podemos vender a 48 o 47 el casillero. Yo no lo vendo a 48 porque pues siento que es un aumento muy elevado, ¿no? Es mucho, lo estoy dando a 47. Porque la Profeco básicamente ellos nada más buscan a los pequeños comercios para estar amulando multas y multas y más multas, ¿no? Eso es lo que ellos buscan. ¿Por qué no mejor checan a Chedraui, checan a Guadalajara, checan a otras tiendas más grandes para que vean si el precio está bien o el precio está muy alto? Pues que lo vean, pero principalmente quienes salen pagando los platos rotos somos nosotros las tiendas pequeñas. Nosotros lo pagamos siempre, siempre porque nosotros estamos tiempo trabajando acá y siempre ha pasado lo mismo. Cuando de repente sube un producto a quienes buscan para amular las tiendas pequeñas son los que pagan los platos rotos. Es importante informarle a la población que debido a la falta de un precio exacto del producto, los distribuidores se han mandado en los precios que le dan al público en general. En tal sentido, el precio final del producto no depende de los productores, sino de la cadena de distribución que permite llevarlo al consumidor final. Es lamentable cómo una situación como esta deja inconforme a todo un país. Sin embargo, a nosotros no nos queda otra alternativa más que adaptarnos a las altas y a las bajas de los precios que hoy nos establecen. Sin más que decir, yo me despido. Para Todos TV, yo soy Libby.